Dos personas murieron y cinco resultaron heridas en un operativo para capturar al expolicía y piloto Oscar Pérez, acusado de robar un helicóptero para atacar a la sede del Ministerio del Interior, así como al Tribunal Supremo durante una oleada de protestas en junio del año pasado en Venezuela. Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y otros cinco criminales fueron capturados y detenidos, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado que especifica que en el enfrentamiento dos policías murieron, aunque no se menciona la situación de Pérez. Una fuente anónima de alto rango en Venezuela confirmó a CNN la muerte de Pérez. De acuerdo con el reporte de efectivos de seguridad en la zona de El Junquito, en el municipio Libertador, al oeste de Caracas. Un grupo de científicos encontró una conexión en dos de los sistemas de cuevas inundadas más grandes del mundo, localizados en Tulum, Quintana Roo, lo cual los convierte en la cueva inundada más grande del mundo. Un equipo de exploración subacuática del proyecto Gran Acuífero Maya logró conectar el pasado miércoles 10 de enero los sistemas SAC Actun y Dos Ojos como parte de una fase de trabajo que inició en marzo de 2017. Hasta hace unos días, el sistema SAC Actun era el segundo más largo del mundo y el cuarto era el sistema Dos Ojos. Con este descubrimiento que conecta a ambos, ahora el sistema Dos Ojos se suma ahora a SAC Actun. Cuando dos sistemas de cuevas se conectan, la cueva más grande absorbe a la más pequeña, por lo que el nombre de esta última desaparece. Por ello, el sistema SAC Actun es considerado ahora el más grande del mundo, con una longitud de 347 kilómetros de cueva inundada, la distancia entre Cancún y Chetumal aproximadamente. Las mujeres de Arabia Saudita asistieron por primera vez a partidos de fútbol de la liga profesional, esto como parte de una serie de reformas emprendidas por el joven príncipe heredero Mohamed Bin Salman. Los partidos a los que asistieron las espectadoras fueron los encuentros entre los equipos de Al-Ali y Al-Batín del 12 de enero, entre Al-Hilal y Al-Itihad del día siguiente, y podrán ir al que disputarán Al-Itifak y Al-Faisali el 18 de enero, precisó el Ministerio Saudita de Información y Cultura. La Autoridad General del Deporte anunció en octubre que tres estadios hasta entonces reservados a los hombres podrían acoger a comienzos de 2018 a familias con entradas especiales. Se trata del Estadio Internacional Rey Fat en Riyadh, la Ciudad Deportiva Rey Abdallah en Yeda y el Estadio Príncipe Mohamed Bin Fat en Damam. Al menos 75 personas resultaron heridas este lunes en Indonesia al hundirse parte del primer piso sobre la entrada de uno de los edificios de dos torres que conforman la Bolsa de Valores de Indonesia en su capital, Jakarta, que tuvo que ser desalojado. Las imágenes compartidas por los testigos en redes sociales y la televisión local Metro TV mostraban el vestíbulo lleno de escombros, personas tendidas heridas, mientras otras salían a las escaleras o eran trasladadas con ayuda a un parque cercano. Las autoridades acorronaron la zona y evacuaron el edificio, pero el portavoz de la policía de Jakarta, Argo Yubono, descartó que se trate de una explosión. Al menos 38 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un doble atentado suicida registrado este lunes en Bagdad, uno de ellos perpetrado contra un grupo de trabajadores, informó una fuente de la policía iraquí. Es la mayor matanza registrada en Irak desde que se proclamara la victoria sobre el grupo yihadista Estado Islámico el mes pasado y hace temer un aumento de la violencia ante la celebración de elecciones que se espera para mayo. Hasta el momento nadie ha reivindicado el ataque, pero llevan el sello de los combatientes de Abu Baj al-Baghdadi. Según la fuente, las explosiones tuvieron lugar a primeras horas de la mañana en la plaza Altayarán, en el centro de la capital. ¡Gracias!